¿Están mis ahí? Señor alcalde, se entrega de esta silla de ruedas. Felicidades. La siguiente silla de ruedas, la entrega de la silla de Almarosa Gutiérrez Novelo. Llamamos, si es posible de acercarse, si no pues llegamos hasta ella, Alejandra Martina Méndez, de esta ciudad y puerto de progreso. Hasta ese momento, en que la Presidenta María del DIPA se entrega de esta silla. Felicidades a Alejandra Martina. Alejandra nos indica que ella quiere utilizar esta silla. Vemos como conoce perfectamente ya los aditamentos para que ella pueda sentarse cómodamente. Y así lo hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Corresponde a un triciclo. Este va a entregar a la licenciada Janina Incanada Villanueva, directora del DIP municipal. Y es para María Inés Lira López. María Inés se acerca hasta este escenario donde se encuentran ya los discípulos. Es una herramienta de trabajo, de transporte, de gran utilidad para la familia. Y que seguramente la señora María Inés podrá, a partir de hoy, utilizarlo y desde luego buscar los recursos para su propia familia. Felicidades, María Inés. María Inés es de la comisaría de Chelín. El siguiente triciclo lo entrega Audrey Wolley Maldonado. Es un triciclo. Es para Olivia de Lourdes de la Rosa Amaya. Y es de progreso. Olivia recibe este triciclo. Y es efectivamente una herramienta de trabajo, como habíamos comentado. Y de transporte también, para el apoyo a su familia. Felicidades. Bien, pues, con esta gran abrazo, despedimos este evento. Y desde luego, se procede a la entrega de las demás sillas de ruedas de los triciclos de esta mañana, que son varias decenas, para que ustedes cómodamente yaquen bajos de plazo. Ah, correcto, perfecto. Pues comimos rápidamente con los señores seguidores. Por favor, son tan amables, su atención. Señor Lino Sosa Ramón. Son triciclos. José Luis Solís Alcocerra. Lo entregan los señores regidores. El siguiente es para Marta del Carmen Manzano Pérez. Vayan acercándose hasta este escenario, donde se encuentran los triciclos. Para Jacinto Gómez Santana. Manuel Jesús Ewan Co. María Cristina Campos Sequina. María Cristina Campos Sequina. Carmen Guadalupe Arroyo Martínez. Los señores regidores hacen entrega de estos triciclos. Lina Isabel Méndez Fuente. Alexandra Noemí Pérez Cuc. Moisés León Setina. Sandra Noemí. Heidi Josefina Ramos Castillo. Lina Isabel Méndez Fuente tienen que firmar hay un documento de entrega si son tan amables se van colocando para pasar después y firmar hay una mesita que se encuentra debajo del palacio que está volviendo a la mente pasarán a firmar de recibido María del Rosario, Medina Andrés Zip Zonda se entrega aquí también el certificado de apoyo a Marta Sacavento Sáenz González Salvador Salvador Champech Salvador Champech Marta Rosaura Pat Camal Marta Rosaura Pat Camal José Sebastián Canul Vargas José Delfín Silveira Trejo José Delfín Silveira Trejo Bien, pues muchas gracias, felicidades agradecemos la presencia de todos ustedes por este certificado les vamos a agradecer nos acompañen aquí abajo del palacio sobre una mesa para firmar de recibido este programa a todos ustedes por su presencia esta mañana y en favor de su atención muchas gracias pasen ustedes muy buenos días poder estar reparando parques dándoles mantenimiento de primera avanzando poquito a poquito y pues hoy estas solicitudes ya las teníamos de meses anteriores y pues se juntó con fin de año no había la oportunidad todavía de hacerlo hasta el día de hoy pues la gente está muy contenta sé que nos hace mucha falta y pues también nos incentivé a la gente que se tope en el camino alguna bolsa de basura pues recogerla y llevarla a un lugar adecuado donde sepa que pasa los recolectores entonces esto es producto de la respuesta de los ciudadanos hacia la administración municipal definitivamente todo lo que está sucediendo en mejoras al puerto es producto de la respuesta de los ciudadanos con el pago del superdial seguimos bacheando ayer vi una publicación que sacó servicios públicos que en baches ya habían más de mil metros cúbicos entre comisarías y progreso y seguimos avanzando se le está dando mantenimiento a los parques de las comisarías ahorita están en San Ignacio si no me equivoco van a Paraíso y a Turmeche y Levi y también trabajando con su salud flamboyanas con diferentes temas y a medida que el recurso va dando lo vamos estirando para tratar de llegar a todos de la mejor manera posible aquí en este apoyo es para ciudadanos de todo el municipio comisarías y progreso todos los que se acercaron que realmente el análisis que hace la parte de gestión aquí revisa y valora junto con el DIF y ellos son los que están teniendo este apoyo el día de hoy más o menos la inversión de todo este apoyo va a tener un poquito más de de 100 mil pesos entre todos sí más o menos ¿y se está apoyando a cuántas familias? ¿60 familias? como 70 familias incluyendo las sillas de ruedas incluyendo las sillas de ruedas así es pues mira por cuestión de tiempos platicándoles un poquito de los proyectos que vienen para el malecón pero más que nada los tiempos para que ellos se organizen para que no vayan a tener gastos innecesarios o sea que esperen a que yo les haga llegar el proyecto integral de qué va a ser sobre todo los que tienen mobiliario en la playa palaes en palapas dos sillas de colores todo eso va a desaparecer lo vamos a dejar uniforme y las personas que asistieron el día de ayer realmente muy contentos todos aproban la respuesta todos van a poner de su parte y pues queden eso que apenas yo tenga el proyecto hacérselos llegar porque pretendemos intervenir a partir del primero de mayo y necesitamos hacerlo de una manera ágil para poder estar listos antes de julio y no nos agarren los trabajos en el malecón que es un área turística importante y pues hay una rama también importante para toda la gente que vive y tiene inversiones en la zona ahora la propuesta ya es un hecho el proyecto es un hecho porque todavía se los vas a presentar y ellos ya dijeron que sí porque por allá hay algunos comentarios de que pues desconocen qué se va a hacer ya está al 90% listo pero no se los voy a mandar hasta que hasta que esté al 100% entonces yo lo que les dije es que van a poder trabajar semana santa con todas las cosas como las tienen tal cual pero el compromiso es que a partir del primero de mayo dependiendo sea día inhábil o no el fin de semana no he revisado el calendario se va a pedir una inspección de protección civil estatal viene la secretaría de salud vamos a recorrer todo el malecón para que absolutamente todos hayan retirado las sillas todos los en mal estado efectivamente es una zona regulada por Semarnat y muchas veces no hacen caso a las autoridades municipales pero pues por eso la revisión la vamos a hacer con estas instancias de manera de diciendo bueno ok no vas a colaborar pasemos a tu restaurante a ver cómo están las instalaciones y ver si cumples con todas las normas entonces con el entendido de que todos van a colaborar y no veo mayor problema no va a haber entonces cabildeo no va a haber propuestas por parte de los restauranteros comerciantes para enriquecer el proyecto no realmente es un proyecto integral que tengo como progreseño y conozco perfectamente las necesidades de malecón como las conoces tú como las conoce cualquiera de ustedes y en base a eso estamos transmitiendo la información al equipo que me está haciendo el diseño para trabajar con toda esta parte ¿es Cefotur? no, no, no eso es 100% municipal pero se va a hacer con recursos estatales ¿no? ese es 100% municipal ¿el proyecto de malecón? el proyecto de malecón es con recursos 100% municipal es una remodelación simple que va a quedar muy bonito el proyecto el recurso de Cefotur está prácticamente destinado a la calle 80 y Casa de la Cultura entonces estamos buscando cómo trabajar de manera coordinada porque también ya están interviniendo lo que era la plaza comercial esa del API que nunca entró en funciones ya pueden dar su vuelta por el muelle de chocolate ahí están trabajando también a marchas forzadas y estoy viendo de qué manera coordinar para que la gente que pretendía abrir su club de playa por el lado de la Casa del Pastel ver si están en tiempos para ejecutar en las mismas fechas entonces ahorita lo que estamos haciendo es cada quien pues iniciativa privada está haciendo su parte municipal está haciendo su parte el gobierno del estado su parte y las mesas de trabajo son prácticamente para ver que una cosa tenga que ver con otra definitivamente y tiempos de ejecución para que no se vuelva un relajo y un caos ¿de cuánto va a ser la inversión en lo que es el malecón con recursos municipales? ¿cuánto va a ser la inversión en la calle 80 con recursos de Cefoturur? no te lo puedo decir todavía no te lo puedo decir todavía porque pues como todo proyecto aquí te pueden presentar mil cosas y tú vas diciendo si a esto no a esto si a esto y vas viendo hasta dónde puedes estirar la liga a un lado de eso no hemos hecho el corte del tema del carnaval o sea no tengo los números todavía la gente está trabajando todavía en sus cortes espero para el próximo fin de semana para la próxima semana poder dar una rueda de prensa información a todos de cuáles fueron los resultados de este carnaval y qué es lo que sigue como lo plantea en ruedas de prensa anteriores en cuanto a los años 80 se había platicado que puede ser completamente peatonal no mira ya lo valoramos y realmente es complicado el tema por la actividad empresarial que ahí se desarrolla y es muy complicado de 0 a 100 poder hacer algo así insisto y un llamado a los ciudadanos por eso confíen las cosas se van a hacer bien y definitivamente lo que estamos buscando es que les vaya mejor eso que ni los veo muchas gracias hasta luego pues ahí está el comentario del alcalde Julián Zacarías Curi sobre los proyectos turísticos que se van a realizar aquí en el municipio y también el comentario de esta entrega de apoyos que se hace con recursos municipales es resultado de una parte de la recaudación obtenida en lo que es impuesto predial zona federal que pues vienen aquí a entregar triciclos sillas de ruedas por ahí también hay otros tipos de apoyos pues ahí está el comentario ya también comenta el alcalde que la propuesta de convertir la calle 80 en peatonal no se va a realizar que ya valoraron la situación y por ahora es complicado así lo señala pues gracias a todos por haberse unido a la transmisión en vivo y en directo en progresoday.com verídico del puerto